Con la cerveza Tomando cerveza, tomando licor Yo te he conocido, ingrato, amor Malagradecito, me pagaste mal, me pagaste mal Tomando cerveza, tomando licor Tomando cerveza, tomando licor Yo te he conocido, ingrato, amor Malagradecito, me pagaste mal, me pagaste mal Tomando cerveza, tomando licor Yo te he conocido, ahora como me pagas Calicionero Y así tomando la cervecita también Se olvida Una cajita a su cuenta de Yodo Batacur Y una cajita a mi cuenta Toma tu chela, toma tu chela, toma tu chela Salud, salud Tomando cerveza, tomando licor Tomando cerveza, tomando licor Yo te he conocido, ingrato, amor Malagradecito, me pagaste mal, me pagaste mal Yo te dije, yo te dije Ya no quiero ese chiquillo Porque tiene otro dueño Mejor me busco otro chiquillo Que me quiera que me ame Ya no quiero ese chiquillo Porque tiene otro dueño Mejor me busco otro chiquillo Que me quiera que me ame Aquí te presento al chacho Está gordito y la billetera bien gruesa Así, así Cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y para Richard, Rua de Calle Con la vida en nuestro alma televisivo A todo ritmo Va, 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 va Mueve los sombritos, mueve los sombritos La cinturita, la cabecita Con este buen ritmo Con mucho sabor Con mucho sabor Rito Rojas En Taki, Perú Dale más, dale más, dale más No te chupes Hasta las cinco de la mañana Un poquito más Bailamos contigo, Alicia Tule